De vuelta a este programa Hablemos de tu dolor, hoy hablando sobre el síndrome de dolor de cuello hombro. Hemos presentado varias gráficas, especialmente hemos presentado las más comunes que vemos en las personas, porque hoy en día todo se mueve a base de celulares, todo el mundo lee sus celulares y inclinan la cabeza y están constantemente, más usted va a un restaurante y usted ve que ya la gente no se comunica entre sí, todos están en la mesa, están con un celular, con la cabeza inclinada, mirando el celular, leyendo los mensajes o mandando mensajes. Y todas estas cosas que han creado un ambiente bien impersonal dentro de la misma familia, porque ya la familia no se comunica, pues estas cosas han creado que las personas comiencen a tener severos dolores de cabeza, severos dolores de cuello, severos dolores de hombros, severos dolores de espalda alta, adormecimiento en las manos. Y es como vimos en las gráficas anteriores, que en el momento en que, si pasamos aquí, hay una flexión del cuello, se lastima esta área, que está aquí, hay un bloqueo eléctrico hacia las extremidades, esta área, estos nervios comienzan a tener una deficiencia neurofisiológica, provocando entonces adormecimiento en las manos. Y lo lamentable de esto es que a la hora de usted ir a donde su médico, si el médico no tiene el conocimiento, o el quiropráctico, o el fisiatra, o el compañero generalista, o médico de familia, no tienen el conocimiento sobre lo que es el síndrome del cuello-hombro como parte de algo sumamente importante que hay que atacar, pues entonces lo primero que puede decir es que usted tiene que, o usted tiene fibromialgia, o le pueden decir que usted tiene una polineuropatía, o le pueden decir que usted tiene un congelamiento de nervios a nivel de hombro, o le pueden decir que usted tiene un síndrome de túnel carpal, o le pueden decir que usted tiene un problema de polineuropatía, etc. Y empiezan a darle tratamiento y al final termina agravándose la situación, como le pasó a la gráfica que vimos ahorita, de esta mujer, que pasó el tiempo y la congestión eléctrica fue tal de tal magnitud que le quemó toda esa área, toda esa área, esa área estaba sumamente quemada por la cantidad de corriente eléctrica acumulada a nivel de la salida, porque los nervios salen de la espalda hacia el frente. Y eso que usted ve, que esas marcas no son otra cosa que las áreas ganglionares, los ganglios, que están sumamente congestionados eléctricamente y están provocando ese aumento de calor sobre esa área. Pero vamos a otra gráfica. Mire esto, la hiperflexión, la cabeza hacia el frente, buscando, leyendo los mensajes en las computadoras, especialmente la secretaria, las personas que están pegadas a una computadora, a un terminal, que están constantemente trabajando, esa área sumamente se afecta. Esas personas que trabajan en áreas donde tienen que mantener la cabeza hacia arriba, es la hiperextensión, o sea, echan la cabeza muy atrás, también lastiman esa misma área y se crean lo que se llaman dolores o tensiones a nivel nervioso y muscular sobre la parte baja de la región cervical. Vamos a la próxima gráfica. Y entonces tenemos esta posición. Si usted está constantemente tocándose la parte baja del cuello y la parte alta de las áreas torácicas, y usted siente que en el momento en que usted se está tocando se le adormecen las manos, cuidado, está posiblemente bregando con un problema de síndrome de dolor cuello-hombro. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted sube la mano y hace este movimiento, y usted siente como que el brazo empieza a molestar y el hombro comienza a doler, o usted hace este movimiento, o si usted hace este movimiento y siente que el hombro, la parte del tollo, o sea, la parte anterior, siente como una punzada, o siente un quemazón de momento, siente una irritación, estamos hablando de un síndrome de cuello-hombro. La mejor forma de tratar esta condición es con la terapia electro-neuro-medular. Se le puede dar terapia física, se le puede dar masajes, se le puede dar manipulaciones quiroprácticas. Eso no está mal, eso está bien. Pero para bregar con la raíz del problema es solamente con la terapia electro-neuro-medular. Y lo hemos podido probar, fuera de toda duda, porque hemos podido evitar cirugías innecesarias. Claro está, en los casos donde ha habido una, como dije anteriormente, una costilla extra, o sea, una costilla que sale de la última vértebra cervical, que se pega hacia la clavícula, pues ese paciente, lo que hacemos es rehabilitamos toda la parte neuromuscular, toda la parte neurofisiológica de esa área, y entonces lo enviamos para que el neurocirujano remueva esa costilla, y luego entonces el paciente regresa. ¿Por qué? Porque durante el proceso quirúrgico se lastima toda esa parte neurofisiológica, volvemos otra vez a rehabilitarla, para que entonces el paciente lleve una vida completamente independiente, una vida completamente normal. Nada, que lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, cuando usted sienta alguno de estos síntomas, no trate de tomar cosas que lo que van a hacer es daño. Nosotros somos la solución de tu problema. Hemos demostrado a través de los últimos 30 años que los pacientes que han venido con años de condiciones ya son completamente libres, y lo hemos podido demostrar en los diferentes programas. Llama a nuestra oficina al 787-523-6640, y será una bendición y un honor para nosotros poder ir a atender. Y recuerda, Cristo es la solución. Sé que estoy aquí para traerte este mensaje, pero sobre todo para que sepas que estamos aquí por la voluntad de Dios, y que sin Dios nada podemos hacer. Y estoy tocando este tema, y posiblemente tú tengas un familiar, una persona, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, que le estén dando montones de tratamiento y no hayan encontrado la solución, y el problema sea que tenga un problema de síndrome de cuello y hombro. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias por la bendición, el honor, el privilegio de permitirme entrar a tu hogar, dialogar contigo sobre estos temas tan interesantes, para que así podamos hablar de tu dolor. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.